El defensor del pueblo en Cochabamba ha manifestado que no se están tomando las acciones necesarias de prevención contra el COVID-19 en los penales. Polémica entre el defensor del pueblo y la directora de régimen penitenciario de Cochabamba sobre la forma de encarar el coronavirus dentro de los penales. Para Cox no hay ningún plan con el riesgo de una explosión de la pandemia en cualquier momento. No hay elementos de higiene dentro del recinto, no se les ha dado jabón, detergente, lavandina, porque nunca se ha pensado pasar una pandemia. La directora de régimen niega la denuncia y dice que se están ejecutando tareas preventivas en todos los penales y especialmente en San Pedro de Sacaba. Y les he mostrado a la prensa las instalaciones donde el médico atiende, donde está 24 horas al día atendiendo y donde existen medicamentos, existe la dotación de medicamentos. Cox insiste en que desde el régimen penitenciario se hizo poco o nada para precautelar la salud de los internos. No se les ha facilitado material de biosegán ni a los policías. Hace dos semanas se han venido a pedir barbijos, a pedir guantes, a pedir alcohol, desinfectantes. No se les ha facilitado. Para Suárez, la opinión de Cox es política y no tiene nada que ver con la realidad. Por favor, deje de hacer política, deje de hacer show con el trabajo que uno realiza. La polémica surgió hace una semana cuando el defensor del pueblo denunció maltrato a seis internos que llegaron del trópico y que bajo presión les obligaron a cambiar sus testimonios. Pero es más, también denuncia que no se le permite ingresar a los recintos en una clara muestra de ocultar evidencia de maltrato y falta de acción contra la pandemia. A esto la directora del régimen penitenciario dijo lo siguiente. La ley 2298 se enmarca en otras cualidades. Sin embargo, aquí le muestro que hay una notita por parte de una carta que han emitido las personas del Chapare indicando que no hay ninguna denuncia y es falso lo que habría indicado el defensor del pueblo. Las idas y vueltas de ambas autoridades se dan después de que en Santa Cruz los internos de Palma Sola se amotinaron exigiendo mayor atención a sus demandas de prevención sanitaria que ya cobró la vida de un recluso.